Durante los días sábado 16 y domingo 17 de marzo, se llevó a cabo una nueva edición de la tradicional Feria de Promoción de Actividades, organizado tanto por el Departamento de Deportes como el de Social y Cultural, cuyo gran objetivo es permitirle a todos nuestros socios conocer la gran variedad de talleres, cursos que se ofrecen durante el año, los que se suman a las escuelas deportivas que brindan las diversas ramas y secciones del estadio. Tanto en la mañana y en la tarde del sábado, como la mañana del domingo, las diversas ramas y secciones como también talleres y cursos individuales, que buscarán aumentar la ya rica variedad de actividades que pueden realizar nuestros socios durante el año, ocuparon los diversos stands ubicados en la entrada del estadio. También hubo tiempo para la diversión y los más pequeños pasaron un alegre y entretenido momento junto al espectáculo de payasos que animaron la jornada. Asimismo, la danza también tuvo su lugar gracias a la participación de un grupo de bailadoras de la rama de danza española, permitiendo que los socios presentes en la feria pudiesen deleitarse con lindos números de baile. Además, al igual que en años anteriores, estuvo presente una entretenida ruleta de concursos, en la que pudieron participar todos los socios y socias de nuestra institución que se inscribieron en algún curso, escuela o taller, pudiendo ganar entretenidos premios. En la mañana del miércoles 20 de marzo, se llevó a cabo en el Salón Cervantes de Estado Español el encuentro de líderes de hoy y mañana, centrado en el ámbito de casos exitosos de equidad en el liderazgo de la empresa, organizado por Redmad, PEC, IH y Estadio Español. La actividad comenzó a las 8.30 horas con la acreditación de los asistentes y un café de bienvenida en la hermosa terraza El Quijote, para luego dar paso al encuentro que tuvo como protagonista la señora Carolina del Oro, filósofa de la Universidad Católica que hace más de 10 años asesora compañías nacionales y multinacionales en temas de ética, colaboración, estrategia, persona y confianza, y que en esta oportunidad tocó el tema de la equidad de género en las empresas. Una vez terminada la intervención de Carolina, se abrió paso al panel de discusión, conformado por tres casos exitosos de liderazgo empresarial. El primero de ellos, representado por Carolina Dosal, destacada empresaria frutícola del Maule. El segundo, por Laura Rossetti, dueña de la galletería Laura R. Y el tercero, por Arnaldo Flores, dueño de la empresa familiar de la ensería Flores. En el panel de discusión, se abrió el debate en temas de equidad de género en el trabajo y los desafíos de tener y mantener una empresa familiar, entre otros. Además, el público presente tuvo la oportunidad de realizar preguntas a los tres integrantes del panel. Estadio Español ha renovado por completo la flota de vehículos para niños del sector de juegos infantiles de nuestra institución, con aproximadamente 30 nuevos ejemplares, entre los que hay camiones, motos, triciclos, tractores, etc., como también de una estación de juguete de recarga de combustible para ellos. Adicionalmente, se hizo un recambio de los pisos de goma del sector de juegos infantiles y de los columpios para niños allí presentes. Como es tradición, para cerrar por completo el ciclo del viaje cultural a España, el pasado jueves 14 de marzo, pasadas las 19.30 horas en el Salón Reina Sofía de nuestra institución, se reunió a gran parte de la delegación de jóvenes que participaron en la travesía de este año, junto a sus padres y apoderados, quienes fueron recibidos por el presidente de Estado Español, señor Jorge Cacho, el gerente general de la institución, señor Javier Viñales, la gerente del Departamento Social y Cultural, señora Alba de Almendáis, y los monitores del viaje, señor Javier Franco y señora Paulina Yuric. La actividad comenzó con unas breves palabras del presidente de nuestra institución, para que luego el gerente general del estadio hiciera un balance financiero de la travesía, explicando el uso que se le dio del dinero pagado por los socios para la travesía, detallando los costos de alojamiento, movilización, operacionales, etc. Posteriormente, hicieron uso de la palabra los monitores Javier Franco, jefe de la delegación, y su señora Paulina Yuric, quienes se refirieron a cómo se desarrolló la travesía, contando algunas anécdotas interesantes y otras graciosas. Del mismo modo, dos jóvenes socios, a nombre de los 31 que hicieron el viaje, se dirigieron a los papás, mamás y autoridades del estadio presente, agradeciendo el esfuerzo económico realizado para que pudiesen hacer el viaje, como también a todos los involucrados en la gestión del viaje cultural. Para ir cerrando la actividad, la monitora Paulina Yuric se dirigió a todos los presentes para dar a conocer a los dos jóvenes que fueron escogidos, entre sus pares, como los mejores compañeros del viaje, honor que recayó en los socios Sofía Vargas y Francisco García. En la mañana del domingo 17 de marzo, se llevó a cabo en Estadio Español la celebración de San José y las Fallas Valencianas, organizada por el Centro Valenciano Jaime I, y que corresponde a uno de los festejos más internacionales que se realizan en Valencia, España. Es así como un grupo de socios de nuestra institución, que integra en el Centro Valenciano Jaime I, festejó, como todos los años, en la Capilla Virgen de Covadonga, a eso de las 11.30 horas del domingo, con una linda misa a San José y las Fallas Valencianas, actividad que contó con la participación especial del coro riojano. Entre el viernes 15 y el domingo 17 de marzo, se llevó a cabo la segunda Copa San Felipe de Volei, en las categorías sub-14, sub-16 y sub-18 damas, organizada por el Club San Felipe y que contó con la participación de Estadio Español y otras seis instituciones. El equipo sub-14 de nuestra institución obtuvo el tercer lugar de la Copa de Plata, mientras que la Copa Oro fue para el Club Manquehue. Por su parte, en la categoría sub-16, Estadio Español terminó en el quinto lugar. Del 14 al 23 de marzo, se llevaron a cabo en la localidad de Rosario, Argentina, la cuarta edición de los Juegos Sudamericanos de Playa, en los que compitieron deportistas de todo el continente en diversas disciplinas, entre ellas el triatlón y dos socias de Estadio Español, ex-integrantes de la rama de natación, integraron la delegación de nuestro país. Se trató de las hermanas Macarena y Catalina Salazar, las que aportaron con dos medias de bronce para Chile. Macarena, mostrando un gran nivel, consiguió el tercer lugar de la competencia, el que mantuvo de principio a fin, mientras que Catalina, sin destacar tanto como su hermana, terminó en la décima posición, pero con un buen tiempo, el que sumó al de su hermana, permitió conseguir la segunda media de bronce en la modalidad pista. Para estas y otras noticias, ya estás en el lugar correcto. Estadio Español TV.